Iniciamos, bueno, gracias por mantener la sintonía con Noticentro Emisión Estelar. Iniciamos este bloque con el tema justicia y es que el abogado de la locutora Valentina Rosario, vinculada al fraude de la lotería, dijo que la falta de institucionalidad y los medios empujan a las personas a involucrarse en actos de corrupción. Frank Reinaldo Fermín, defensor de la profesional del micrófono, acudió a la Procuraduría General de la República sin su cliente. Y nuestro compañero Julio Caraballo nos dice más. Julio, buenas noches. Patricia, gracias. Por esas escaleras han desfilado en los últimos días algunos empleados de la lotería para ser interrogado sobre el fraude del primero de mayo. Valentina Rosario, la locutora de la lotería, que conforme a un video tenía el bolo número 13 bajo la mano como por arte de magia. No ha hablado públicamente sobre el sorteo del primero de mayo. Tampoco ha negado o confirmado lo que dijo el novidente Miguel Mejía en un programa de radio, que reveló que nunca entregó la bolita, le pagaron 800 mil pesos y que fue ensayado con la presentadora. Su abogado explica los posibles motivos que la llevaron a involucrarse. Es lamentable, pero en estos países donde no hay institucionalidad pasa eso. Si no llevan los medios bajos, lo empujan a muchas cosas. Explicó que la joven estará a disposición de la justicia cada vez que el Ministerio Público lo amerite. La locutora Valentina Rosario, que parece muda, solo ha ido una vez a la Procuraduría y el ciego ha ido cinco veces. 15 años trabajando en la Lotería Nacional. ¿Cómo se ha afectado? La Procuraduría General de la República ha interrogado a otros empleados de la lotería que en la mayoría de los casos tenía más de 10 años en la institución de sorteos fundada por el Padre Villini. El número 13, que es un signo de mala suerte para muchos, dejó pérdidas millonarias a muchas bancas de lotería. Julio Caravallo, Noticentro. Gracias Julio Caravallo y cambiamos radicalmente de tema y vamos con una información positiva. Unos 25 niños con labio y paladar hendido son evaluados en el Hospital Salvador Begoutier para ser operados totalmente gratis por la Fundación Operación Sonrisa y el Servicio de Cirugía Plástica del Centro de Salud. Mari Carmen Rojas conversó con algunas madres de estos niños y nos tiene los detalles de esta hermosa historia. Así de correctiva puede quedar un niño con labio o paladar hendido si es intervenido a tiempo y por médicos expertos en la materia. Prácticamente nosotros llevamos al niño con esta condición casi al 100% de la normalidad porque no es solamente el tema de la cirugía reconductiva, sino que hay otros programas que corren colateralmente como es terapia del habla, psicología, odontología. Costear una intervención de este tipo supone más de 300 mil pesos, pero ahora en esta jornada realizada en el Hospital Salvador Begoutier con el auspicio de la Fundación Operación Sonrisa, unas 25 familias no tendrán que pagar ni un centavo. Sí, sí, mira, la condición del labio y paladar es una condición que es mundial y en el país, en República Dominicana, nacen aproximadamente entre 270 a 300 niños anualmente con esta condición. Entonces esta condición debe ser tratada según el niño vaya creciendo. Rosibel Taveras Domínguez viajó desde una apartada comunidad de Santiago para atraer a su pequeña y espera ser beneficiada. Me voy a sentir muy contenta de que mi niña esté operada porque así es que yo la quiero ver como los otros niños normales. Darle apoyo porque como yo le di apoyo a ella para conseguir esto, así que debieran de ver mucha gente dándole apoyo a esto. Bueno, significa de muy buena la colaboración porque nos cumple en todo y nos atiende muy bien. Para mejor efectividad, los médicos recomiendan intervenir a estos niños antes de los tres años de edad. Unos 1,486 niños con esta condición de salud han sido operados por esta organización internacional desde 2009 cuando inició a operar en este país y no solo opera en República Dominicana, sino en 61 países más. Desde el Hospital Salvador Begotier, para Noticentro, Maricarmen Rojas. El Instituto de Contadores Públicos de la República Dominicana celebró el Día del Contador con un acto en el que el Contralor General de la República, Catalino Correa Isiano, dictó la conferencia Transparencia y Manejo de los Recursos del Estado, perspectiva de la Contraloría General de la República Dominicana. El funcionario destacó que se trata de un tema de actualidad debido a que la sociedad dominicana está reclamando pulcritud en la administración de los fondos públicos. Durante la actividad fue reconocido el maestro de generaciones de la carrera de contador, Francisco Canahuate, con el premio Juan Pablo Duarte a la excelencia. En otra información, los abogados de Ángel Rondón Rijo, principal acusado por los 92 millones de dólares en sobornos de la empresa Odebrecht, terminaron de incorporar al juicio de fondo sus pruebas documentales y el próximo jueves pasarán a la etapa de presentación de sus testigos. La defensa de Rondón contabilizó en 200 las evidencias documentales incorporadas al proceso, entre los que hay contratos comerciales, relación de comprobantes de pagos de obras públicas identificadas y consorciadas, entre otros documentos. La defensa de Rondón, incorporación al proceso Odebrecht, la prueba documental sobre Punta Catalina. Punta Catalina viene operando de manera normal desde hace tiempo, según los administradores de la central termoeléctrica. La reacción de los ejecutivos de Punta Catalina surge luego de un informe de licitación realizado por la CDEEE en el que informó que la unidad 1 de Punta Catalina está generando menos energía y mayor contaminación debido a la falta de materiales que intervienen en el proceso de combustión para evitar el escape de partículas sólidas al medio ambiente. Y ahora hablemos de educación, pues el Senado aprobó en primera lectura el proyecto de ley que eliminaría el pago de la reinscripción de los colegios privados durante el periodo 2021-2022 por motivo de la crisis económica generada por la pandemia del COVID-19. La iniciativa de la autoría del senador Héctor Acosta deberá ser aprobada en segunda lectura en este órgano legislativo para luego ser sancionada en la Cámara de Diputados. La pieza establece que las disposiciones en el ámbito de esa disposición legal deberán ser aplicadas en todo el territorio nacional, a todos los centros educativos privados, en todos los niveles educativos amparados en la Ley General de Educación número 66-97. Ha llegado el momento que muchos esperan, la hora de los deportes con la grandota Natacha Batista. Muy buenas noches. Muchísimas gracias y muy buenas noches a los amigos televidentes de Noticentro. Vamos a hablar de deportes y el béisbol de las grandes ligas. Los atléticos de Oakland ascendieron al dominicano Luis Barrera y Albert Pujols. Toda una sensación dentro de la organización de los doyos de Los Ángeles. Los atléticos de Oakland subieron al prospecto dominicano Luis Barrera para el comienzo de la serie este martes ante los Astros de Houston. Kevin Pillar de Lomex de Nueva York sufrió múltiples fracturas nasales tras recibir un bolazo en la cara de 95 millas por hora. Así se comprobó mediante una resonancia magnética, informó el equipo. Los organizadores que denuncian abusos de los derechos humanos contra las minorías en China exigen un boicot absoluto ante los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022, un reclamo que probablemente acentuara la presión sobre el Comité Olímpico Internacional, deportistas, patrocinadores y federaciones deportivas. La Federación Dominicana de Taekwondo celebrará el Congreso Nacional de Actualización de esta disciplina, evento programado para efectuarse del 21 al 23 de este mes. El anuncio fue hecho por Oscar Mardonado, secretario general de la entidad. Y hablando nuevamente de Albert Pujols, en el día de hoy fue bajado de cuarto a sexto bate en la alineación de los esquivadores. Hay que recordar que siempre estará en la defensa, ya que fue abolido lo que es el bateador designado, lo que estuvo vigente la temporada pasada en el viejo circuito. Así concluyo mi intervención en el día de hoy y muy buenas noches. Vacunarse es una responsabilidad de todos, por eso en Viva fomentamos que te protejas y protejas a los tuyos. Si realizas una activación en tu plan prepago y presentas tu tarjeta de vacunación, Viva te regala tres días de internet gratis para que los uses como quieras y para que compartas tu foto en las redes sociales y animes a otros a vacunarse. Ven a Viva desde el 14 al 31 de mayo. Te esperamos en nuestras tiendas y puntos seleccionados. Más información en viva.com.do y en las redes sociales arroba viva rayita bajo rd y arroba vacuna trd. Más información en viva.com.do y en las redes sociales arroba vacuna trd.